Bueno, nos sentimos muy alegres a esta hora de la tarde, señoras y señores, desde la ciudad de Granada y en un importante punto de desarrollo comercial como es Surtigangas, un almacén que lo tiene todo para todos, absolutamente todo, pero la alegría tiene un nombre y es que terminando el mes de septiembre, a todos los clientes se les ha entregado un detalle especial, pero el más importante de todos es esta motocicleta que se ha rifado entre todos por sus compras. Así que, señoras y señores, tenemos el placer de presentarles a la ganadora con el aplauso del público. ¡Felicitaciones! Me recuerda su nombre. Yuli Vanessa Cortés. Doña Yuli Vanessa Cortés. ¿Y su hija? Karen Giselle Mejia. ¿Y su mamita cree que la va a dejar montar esa moto sola? No. No, sola no. Felicitaciones. ¿Cuántas veces vino usted a comprar para buscar esa oportunidad? Una sola vez. ¿Una sola vez? ¿Recuerda cuánto? Con dos boleticas, ¿cuánto compró? Como 25, 30 mil pesos. Bendito sea Dios. O sea, y mucha gente decía, no, allá se necesita comprar mucho porque si no le dan boletas. Suerte y la suerte me tocó a mí, gracias a todo, gracias al jefe y gracias por todo, por este premio tan grande. Y ya la encendió, ya la prendió. A ver, hágale, hágale, préndala, hija, préndala. ¿Sabe choferear usted? Perdón, ¿conducir la moto? ¿Chofereo, conduzco, lo que quiera. Sin luz, sin luz, de noche, de noche. De noche apagado, prendida. Suéganle, 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 hágale, cuenta que vamos para Cartagena. Bueno, no es para más, es una linda motocicleta, es una motocicleta pulsar 150 con todos los juguetes. Aquí se la han entregado con la tarjeta de propiedad, con el SOA, con la tecnomecánica, con la certificación de que aquí lo que se ofrece se cumple en Surtigangas. Bueno, ahorita se acercan la semana entrante, ella está estudiando, su niña, ¿no? Sí, señor, claro. Y tiene la semana de receso del mes de octubre, ¿se van a ir para algún lado? Pues de pronto sí, si hay tiempo y disposición, hacerle a estrenarla. Bueno, pero aquí en Surtigangas, si también va a ir a pasear, nosotros le prestamos la plata para que vaya a pasear. ¿Sí o no, patrón? Le prestamos la plata para que vaya a pasear. Bueno, de nuevo el aplauso, felicidades. Así cumplimos, aquí en Surtigangas, a través de TV Orinoquía, certificando la entrega de lo que ofrecemos, de lo que promovemos y cumpliéndole a nuestros... Mira, aquí está la boleta ganadora, vamos a mostrarla. Qué bueno, gracias, muchas gracias. Está su número de cédula, dice Julie Vanessa Cortés, 363-48223. Ese es el teléfono, ¿no? Ese es el teléfono, de pronto alguno no la va a vender, no la va a vender, no la quiere... Porque se daña la suerte. Se le daña la suerte. ¿Cuántos hijos tienes? Tres. ¿Tres hijos? ¿El rancho ardiendo le va a meter candela? Ya, ya, esa vaina se acabó. Bueno, se acabó eso, pero espera, que llego a la moto, a la moto. En el barrio... Ah, no, en la vereda. Una vereda. En la vereda Mucuya, ¿eso es por la trocha 7? Creo que así. Y por la trocha 7, efectivamente una de las trochas importantes, donde la gente vive dedicada a la agricultura y hay gente muy buena. Porque aquí en el Ariari, señoras y señores, toda nuestra gente es maravillosa, gente trabajadora, gente honesta, y que siempre tienen el apoyo de empresas como... Como eso. Claro, ¿sí o no? ¿Cómo llama el negocio? Surtigangas. ¿Vuelve y repítalo? Surtigangas. ¿Y dónde va a seguir comprando? En Surtigangas. ¡Y el otro aplauso! Surtigangas cumpliendo. Los certifica TV Orinoquía, la imagen de nuestra región. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!